Hola, soy Pau Derma y hoy vamos a hablar de acné. El acné es una de las causas más comunes de la consulta. Generalmente va a afectar hasta un 85% de los adolescentes, es decir, entre los 15 y 19 años de edad. El acné se da por diversas causas. Una de las principales es que hormonalmente se empiezan a producir más andrógenos en la etapa de la adolescencia. Estos andrógenos lo que van a hacer es que van a hacer que la glándula sebácea que produce la grasita se haga más grande. Por otra parte, tenemos una bacteria que tenemos en nuestra piel y esa bacteria que está relacionada con el acné se va a reproducir un poquito más. Y por otra parte, el porito, es decir, donde tenemos abajo la glándula sebácea, se va a tapar y al taparse se van a acumular células muertas y entonces se van a producir los famosos granitos. Ahora, otro de los mitos que tenemos acerca del acné es si se relaciona o no con los alimentos. Si se relaciona con los alimentos, ya se han visto varios estudios donde generalmente se va a relacionar con lácteos. Entonces, no significa que estés a dieta, pero trata de disminuir el consumo de lácteo. También si consumes productos ricos en grasa o carbohidratos, de preferencia debes de disminuirlos. Ahora, otro mito también muy importante es si me lavo muchas veces al día la cara, ¿va a mejorar el acné? No, de preferencia el aseo del rostro sí lo tienes que realizar dos veces al día y lo más importante es que te laves la cara antes de irte a dormir. Pero si tú estás lavando de forma frecuente la cara, lo que va a hacer el rostro es una mayor producción de grasita para protegerte y entonces el acné va a empeorar. Por otra parte, tampoco debes de estar maquillando el acné porque si no se obstruyen los poros y va a ocasionar que tengas más granitos. El acné se puede presentar en las zonas donde tenemos más glándulas sebáceas, es decir, la zona T del rostro, en la espalda, en el pecho y en los glúteos. No lo vayan a confundir con los granitos que luego salen en los brazos o en los muslos, eso se llama queratosis pilar o la famosa piel de gallina. En ocasiones sí pueden salir granitos por acné, pero es muy raro. El tratamiento es individualizado, de preferencia no utilices ningún remedio casero que pueda empeorar estos brotes. No debes de pellizcar ninguna lesión porque si tú la pellizcas van a quedar cicatrices o manchitas que son muy difíciles de tratar y tampoco debes de consumir multivitamínicos que tengan vitamina B porque el exceso de vitamina B sale a través de la piel en forma de granitos. También no debes de consumir proteína para ir al gimnasio, generalmente las que son de sabores tienen exceso de vitamina B y como lo comentaba, este exceso de vitamina se elimina a través de la piel en forma de granitos. Ahora, ¿qué cuidados debes de tener? Bueno, como les comentaba, deben de realizar el aseo dos veces al día. Si van a utilizar algún exfoliante, este exfoliante se tiene que utilizar solamente tres veces a la semana, no más, porque si tú también produces una exfoliación intensa de la piel diario, lo que va a ocasionar es que salgan más granitos. Debes de utilizar productos adecuados para tu tipo de piel, que de preferencia tenga la leyenda libre de aceite o all free para que no se tape el poro. Y de preferencia no debes de utilizar maquillajes. Existen maquillajes especiales para las personas con acné que también tienen la leyenda all free o libre de aceite para que no se obstruya el poro. En ocasiones en el acné del adolescente es importante, sobre todo en las mujeres, checar si no tiene alguna alteración menstrual, porque a veces los acné de la mujer que no responden de forma adecuada puede ser porque se tenga alguna alteración. Generalmente todas las mujeres producimos hormonas de hombre, pero si se está produciendo un pico de más, esa puede ser la causa por la cual en adolescentes ciertas mujeres pueden tener un acné muy intenso. De ahí la importancia que tienen que acudir a valoración con un especialista y en este caso si se requiere incluso ir con algún endocrinólogo o ginecólogo para que se regule lo de las hormonas. Existen diferentes tipos de tratamiento, desde los tratamientos tópicos, es decir jabones, cremas, dermolimpiadores, exfoliantes o a veces también se requiere de tomar medicamento. De los medicamentos generalmente lo que utilizamos son los antibióticos, los antibióticos no se utilizan porque sea como algo infeccioso, sino más bien lo utilizamos para regular la glándula sebácea. Y por otra parte existe un tratamiento que es muy famoso, que es un derivado de la vitamina A, que es la isotretinoína, y ese medicamento lo que hace es atrofiar la glándula sebácea, es decir, de tenerla gordita lo que va a hacer es que se haga chiquita. Y entonces al hacerla chiquita, en teoría se va a curar el acné. Este medicamento se tiene que dar bajo supervisión médica porque mientras que estás con este medicamento no puedes tomar ninguna bebida alcohólica porque se elimina a través del hígado. Pero no todos los pacientes son candidatos a dicho tratamiento, entonces es muy importante que acudas a valoración exactamente para saber qué tipo de acné tienes y qué tipo de tratamiento debes de recibir. Es importante que si estas lesiones están empezando a dejar cicatrices en la piel, con más razón acudas a una valoración. El especialista en acné es el dermatólogo, no el cosmetólogo, no el cosmeatra, no el de la estética, no el que está en la tienda vendiendo el cosmético, porque los tratamientos para el acné a veces son delicados y pueden crear cierta irritación. Es necesario que se trate a tiempo por lo de las manchas y las cicatrices. Entre más temprano tratemos el problema, menos manchitas y cicatrices vas a tener. Si ya tienes cicatrices y manchitas también se puede dejar un tratamiento que sea más fácil que utilizar algún otro tipo como láser o alguna otra tecnología, que a veces suelen ser tratamientos mucho más tardados. Entonces si tienen alguna duda, no duden en escribirme o aún mejor acudan a consulta y no se pierdan más tips e información en Pau Derma. Gracias por ver el video.